¡Hola chiquillos! Hoy vengo con una nueva anécdota. ¿Y se lo explicamos? ¿Le explicamos lo que me pasó la otra noche? ¿Que me entraron a robar? Explícalo, sí. Pues voy a explicar desde a para todo lo que me pasó. Veréis, qué sorprendente. Bueno, pues nada, pues fue el otro día, la otra noche, que, bueno, eran las 8 y 10, 8 y 20, que resulta de que la María estaba adentro haciendo galletas decoradas de Halloween. Y yo, pues digo, bueno, como la cafetería la tenemos cerradita, pues voy a limpiar, que limpio pues las copas y las cosas así de vidrio. Y resulta de que yo estoy aquí, comando, haciendo cosas, viene una, compra, se va, y en un momento, nada, os digo, un segundo, me estarían vigilando desde la calle. Como era de noche, pues aquí se ve todo. Entro para adentro. Dejo esto, entro para adentro. Cojo las copas, cojo un trapo, y cuando vengo, fijaros lo que me pasó. Fijaros. Vengo para acá, ahí en la esquina, y me veo a un hombre alto, y a una mujer apajita. La mujer así, y el hombre así. Abriendo la caja, y cogiendo el dinero, todo el dinero. Empiezo yo, ¡Ah! Chillar, chillar, y las copas, tirarle las copas. Le tiré las copas. Y luego, ¿qué pasó? Detrás de ellos, corriendo. Como ellos no me esperaban, que yo saliera detrás, le había tirado las copas, y también empecé a gritar, pero luego me callé. Di la vuelta a la calle, para arriba, ellos tiraban para arriba, corriendo desesperados. Yo desesperada alcancé a la chica, le cogí de las manos, y ella soltame, yo no te suelto. Tira para allá, a ti te cogió. No, que ha sido él. No, señora. Ha sido tú y él. Él ha cogido el dinero, y tú también. Pero ahora me voy a acompañar el marrón, y tanto. Tú vas con ella, vas con él, te comes el marrón. Y si no, verás tú como él viene corriendo a salvarte. Anda, llámalo, llámalo. No. Pues bueno, lo traje hasta aquí, la traje a ella. Cuando entré para adentro, cogí de la mano, pero vamos, parecía una lapa. ¡Bum! No lo soltaba, tenía una fuerza, y digo, ¿de dónde sacó esa fuerza? Bueno, pues entonces, cuando la metí aquí, y ella chillando, y yo aquí, la María, sale, ¿qué ha pasado? Que no han robado todo el dinero de la caja. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bloquea la puerta. Bloquea la puerta, ella corriendo, la cojo, y ahora la sientas aquí. Ahora, como te muevas, te pego un puñetazo. Tía. Ella ahí, dice, yo me estoy comiendo el marrón, yo me estoy comiendo el marrón, pues te comes el marrón, otra vez te lo digo. Digo, si no, otra vez, piensa un poco lo que hace. En vez de estar aquí, acompañando a uno, que no está bien, y mira lo que está haciendo, y te está llevando por mal camino, besa la asistente social, y pídele dinero, pídele comida, pídele, yo que sé, una casa, o de acopida, o lo que sea, pero que te ayude. He ido, no me han ayudado, seguro que has ido, venga ya, que no estás bien. Bueno, pues, no obstante, yo cojo el teléfono, llamo a la policía, y me dice, los Mossos, nada, en cinco minutos estamos ahí. Cierto, ¿eh? Fueron fantásticos. Vinieron, y me dice, a ver qué ha pasado. Digo, pues mira, ahí la tienes asentada. Y ella, claro, al ver a la policía, pues se puso a llorar. ¿Qué pasó? La policía, cuando la ve, hombre, tú otra vez, y digo, ¿qué ha pasado? Pues que hace media hora la hemos cogido en un centro comercial, y que llevaba un montón de botellas. Vamos, que la habían, pero claro, como según lo que coge, que tienen que dejar suelta, pues bueno, me pregunta, pues ya, ¿cuánto ha cogido? Digo, doscientos y pico. Dice, pues ya la tenemos que dejar suelta. Digo, ¿qué? Me ha arriesgado yo para que la deje suelta. Dice, sí, es que hasta que no llegues a cuatrocientos, no podemos hacer nada. Y digo, no me digas. Dice, sí. Bueno, después de todo, me daba lástima la chica, ¿eh? Me daba lástima, porque la pobre es una pobre chica, pues nada. Yo qué sé, con los malos, que no está bien. Las malas personas, pues la conllevan a todo eso. Pues nada. ¿Qué pasa? Pues que perdí un ratazo, porque tuve que ir a denunciar, hasta las doce de la noche, hasta las doce de la noche, y esperando en la denuncia. Un mareo que no vea, y bueno, pues ahora el seguro se hará cargo. Ella no, pero espero, espero que mis consejos que le di a esta chica, que no lo he dicho todo, pero que le sirvan de algo. Pues bueno, todo esto es lo que me pasó. Pues ya sabéis mi anécdota, y bueno, chiquillos, todas las anécdotas que me pasen, yo las voy a ir explicando. Todas. Una vez me quemé, ahora me han robado, otra vez me pasará otra cosa, y de vez en cuando pasan cosas. Pues nada, chiquillos, ya sabéis, hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.